¡Hola! Mi nombre es Ami Rose. Me da mucho gusto llamarte. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? ¡Guau! ¡Qué hermoso nombre tienes! ¿Y cuál es tu edad? ¡Uy! ¡Ya estás bastante grande! Entonces, ¿me puedes ayudar a encontrar a mi amigo Sonic? ¡Muy bien! Sé que está por el bosque encantado. Si lo escuchas, avísame. ¡Sonic! ¿Dónde estás? ¡Sonic! ¡Mi amigo lindo! ¡Hola! Soy un erizo. Eso me parece obvio. ¿Lo escuchas? ¿Tú crees que estás en problemas? Yo perdí. ¡Yo no lo escucho! ¡Sonic! ¿Dónde estás? ¡Sonic! ¡Yo soy como todas las culturas! ¡Ay! ¡Ya lo escuché yo también! ¡Ahí estás, mi amigo Sonic! ¡Te estábamos buscando! ¡Te encontramos! ¡Sí! ¡Muchas gracias, amiguito, por ayudarme a encontrar a Sonic! ¡Me tengo que ir! ¡Te llamaré más tarde para que sigamos tirando! ¡Adiós!